La historia de un drama vista desde el pasado y el presente. Con ritmo de Bodeville, las puertas se abren y cierran dando lugar a nuevos conflictos y emociones. Hoy en Musicales Baires ingresamos al detrás de escena de Inmorales, el musical de Oscar Wilde. Oscar Wilde por aquí, Oscar Wilde por allá, Oscar Wilde. A mis pies caerán, a mis pies se rendirán. ¿Conocías la vida y obra de Oscar Wilde o te tuviste que sumergir? Fue un buceo increíble, o sea, fue tener que leer todo lo que hizo, fue tener que ir a bibliotecas, acercarme a bibliotecas más allá del contenido que hoy se encuentra en internet, acercarme al Cervantes, leer las obras de él para entenderlo un poco más. Una biografía no es fácil de escribir y más cuando querés hacerlo fantástico, pero a la vez querés darle el mayor tinte de realidad posible, ¿no? Estoy en pleno escenario del Galpón de Guevara, veo unos personajes preparándose para la función de Inmorales acá. ¿Qué se hace acá? ¿Se calienta? ¿Se vocaliza? ¿Se hola? Un poco de todo, un poco de todo, un poco de tap, un poco de vocalización, un poco de todo. Por el sublime amor lo intentaré, aunque muera en el acto trataré. ¿Me pueden contar sus personajes? Mi personaje es Robbie, que bueno, nada, es como el mejor amigo y el albacea literario del señor Oscar Wilde, quien se ha quedado con todos sus libros después de su fallecimiento. Y está bueno interpretar este personaje ya que me ayuda mucho a llegar a puntos que nunca había llegado, conocer historias, nuevos conceptos, está muy bueno. Sabes muy bien que mi madre me crió para que fuera un ruiseñor y no un halcón. No pidas que cambie mi esencia. Una historia intensa, ¿no? Todo lo que vive este hombre. Se lo ve en diferentes épocas. También me interesa saber cómo viviste ese trabajo. Es genial. Primero porque está muy bien escrita la obra. Entonces, cada escena es una intensidad que podría ser una obra en sí misma. Pero además, bueno, investigar y meterme en esta piel que es maravillosa. La obra está escrita sobre los últimos años de la vida de Oscar Wilde, que fueron los más intensos. La reina de corazones, juzga normal mi moral. Bueno, mira, a pesar de que tener la ropa de preso porque es la primera escena, porque tengo otro personaje, soy el marqués de Queensberry en la obra. La verdad que es un personaje maravilloso. Estoy muy contento y agradecido por este personaje que me da la oportunidad de interpretar a un hombre totalmente diferente a lo que soy yo. No tienes idea, lo que me avergüenzo es tu modo de comportarte. El asqueroso espectáculo que dan como dos inmorales. Ya soy mayor y no tengo por qué pedirte permisos para frecuentar a los amigos que tengo. El peluquín en mano no está más a aclarar, ¿verdad? Porque no están todavía completos, completos. No, 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 mirá, mirá, mirá. Hermoso. Yo hago de Alice, una periodista, una reportera, que viene a entrevistarla al señor Oscar Wilde, que ya está preso. Mi idea, bueno, mis pensamientos hacia él cambian totalmente. Y después lo termino amando, idolatrando, como hacía todo el mundo en Inglaterra. Bueno, como hacemos todos, cada vez que uno agarra un libro de Oscar Wilde. Y aunque sigo esperando, quizá me encontraré soñando. Los ideales siguen vivos, la pasión siempre estará conmigo. Había varias cosas de Wilde donde uno demoniza la figura de los otros e idealiza la figura del escritor. Acá me parecía lo interesante de ponerse del lado de la mujer también, de él que tanto sufrió de los hijos, los cuales tuvieron que desterrar. El padre del amante que sufría simplemente porque su hijo era homosexual. Hace 100 años que sucedió esto, pero podría pasar exactamente lo mismo hoy con este tema de salir del clóset. Entonces, mi idea justamente es no comprar lo que piensa cada uno, sino que darle a la gente para que elija. Así que es verdad, el rencoroso Robert Ross al lado del magnífico Oscar Wilde. A mí me toca interpretar en este caso al Lord Alfred Douglas, que su apodo era Bozzi, era su interés amoroso, podemos decir. Él llevaba su vida completamente normal hasta que se encuentra con este muchacho en una época en la que encontrarse con un muchacho era más que complicado, era ilegal. Y decide dejarlo todo por él. Y lamentablemente su amor en ese momento no era entendido por el resto. De esto hablo un poco de Morales. Para los que aman el teatro de texto, es una obra muy potente en cuanto a lo que sucede a nivel escena. Y en cuanto a los números musicales, para los amantes del teatro musical, también es como destellos musicales de magia. Y se suma una partitura original, la música, ¿cómo se canta desde este lugar? Y es complicado porque las escenas son bastante dramáticas, si se quiere decir, ¿no? Y la verdad es que insertar el musical a una pieza que es casi clásica es complicado. Maxi Lobrinsevich es uno de los directores jóvenes más reconocidos de los últimos tiempos. Sus trabajos tienen un sello que se destaca por su personalidad. Los últimos musicales que integró son Mujeres de sangre, una tragedia musical. Contraseña, el musical, y hoy, y Morales. ¿Y por qué la necesidad de transformar esta historia en un musical? Es una historia intensa, es una historia donde suceden temas de cárcel, olvido, muerte, orgías. Entonces me parecía que podíamos darle un poco de aire. Y se necesitaba coreografía. Llamé a Barbie Majule para que coreografíe esto. Y poder sacar a la gente de agarrarse de la butaca para poder brindarle un poco de show que tanto se necesita también. Oscar Wilde por aquí. Oscar Wilde. Oscar Wilde por allá. Oscar Wilde. A mis pies caerán. A mis pies se rendirán. Largo recorrido, trayectoria en musicales. ¿Pero qué crees que tiene diferente Inmorales? Bueno, Inmorales es realmente una obra de teatro musical. donde prima el texto, porque el texto es muy rico y además tiene grandes canciones por detrás de todo este texto que, bueno, hacen una obra potente y cuentan la vida de Oscar Wilde desde otra perspectiva, cosa que está interesante. Hay un juego de tiempos, pasado, presente, futuro, y eso está muy bueno. En ese momento seguro habría elegido la muerte. Si hubiese podido, mató él algo viviente. Ellos mataron algo que ya estaba muerto. ¿Conocían el material de Oscar o tuvieron que ponerse a leer, a chusmear? Yo tenía bastantes influencias sobre la importancia de llamarse Wilde de Pepe Sibrián Campoy, que fue un éxito y fue maravilloso. Yo la vi durante todas las distintas puestas que se hicieron. Después vi las pelis y decís, ah, bueno, es por otro lado y es más hondo todavía. Y cuando llega el texto de Maxi, es, sí, ya sé por dónde es. O sea, no te queda mucha duda. Estarás con luz brillante o en la tensa oscuridad. No sé si será el más allá o un gran cielo infernal. El que se sienta a ver inmurales yo creo que se mete en la historia, disfruta y se va sin una idea comprada, se va discutiendo. La idea mía en cualquier musical es no darle masticado al público que disfrute, pero a que a la vez se llegue a alguna pequeña reflexión y pueda entender lo que vivía la gente de esa época, entender el contexto, pero también hacerse un poco de cargo y carne de lo que sucede hoy en día. ¡Gracias!